particularidades de esta casa que vamos a ver tiene patio tiene sala cocina en comedor dos habitaciones unas más grandes que la otra cuatro corrares de cerdo tiene árboles frutales y además baño exterior tiene pozo pero para ver los otros detalles tienes que ver el vídeo hasta el final y no te pierdas el último recorrido que es para que también tengas idea de cómo es este barrio en san andré quiero decir por razón del primer vídeo ya nosotros no estamos precisamente en la provincia de holguín tampoco somos corredores simplemente hacemos el vídeo para que usted lo pueda ver para interesarse sobre los detalles de las casas en la descripción del vídeo pueden tener todos los detalles está particularmente es presencial la el trato con el dueño de la casa pero en el vídeo no te pierdas ese detalle que está la dirección y el nombre de su dueño este es el comedor eso es esto es fibro aquí se mueve la habitación tiene una sola habitación no está acomodada esta es grande y esta chica permanece de aquí para dos días mira que esta de aquí no está bien es que se quita porque ese no tengo yo pero no fue así no sé entonces está bueno el filo está bueno todo está bueno y eso es nuevo que eso no tiene ni un medio de cuidado y el patio es desde acá no ven ven desde ahí de la punta vamos para allá y hay corrales de puerco no 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 está bueno todo no está bueno todo Cogí el de abajo también, para quitar el rancho, para recordar que este es un baño, un baño de este, de este corral de puerco, cuatro corrales de puerco, Están buenos, están buenos, están en buen estado, y aquellos dos más, también, y el rancho este, que se equipa, en ese lugar que va a arreglar el rancho, pero está bueno el rancho. Y eso es un oznoi, este es limpiar cuero, eso es lo de antes, limpiar cuero, si, ya no funciona ya, ya no funciona ya, si, si funciona, pero no estamos, el hombre que vive aquí no, no es grande, no tiene mata de limón, si, dos mates de limón, y dos mates de la, y este plantón de puerco es mío, y este es mío, y aquel que está allá son míos también, ah, porque el patio sigue por aquí, no, no, este sí, este sí que está allá, está el camino, Este es un pozo, este tiene tres metros de agua, y esto es como una terraza aquí, Está bien cerca del patio, Está cerca de todos, con tapio, y ahí está cerca, que eso no se pasa, no hay una, yo tengo, yo te, yo te, yo me he mandado una pila gallina, yo tengo 17 gallinas, porque está vendiendo la casa junto con las gallinas y todo, no, 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 la gallina, ah, ya, ya, ya vende la casa, yo solo de adentro lo tengo vendido, ¿Cuál es la dirección de aquí? Aquí, William Ailera, William Ailera, El 125 de acá, Ya, ¿tiene un número de teléfono? No, ¿Y cuál es el precio de la casa? Esta casa vale 340 mil pesos, 340 mil pesos cubanos, Ahí, 340 mil, Está bien, ¿Usted se llama? Eduardo Pupo Pupo, Eduardo Pupo Pupo, Buenos días, señora, Yo no la había visto, Bueno, muchas gracias, Eduardo, Aquí estamos. Música, Música, Música Tiene un mate de mango, tiene un mate de limón, tiene un mate de naranja, tiene cuatro plantones de fronco, cuatro corrales de puerco, esto es para criar este ritmo, si, si, bien cercado, esto es nuevo, esto está ya de nuevo, este poco, bueno familia Pupo, muchas gracias, además, ya está allí, estamos Familia, para comunicarse con el señor Pupo debe de ser de manera directa, vive la dirección, ya la pudieron tener en el propio video, municipio Holguín, provincia Holguín, reparto San Andrés, espero que el video haya sido de su agrado, como siempre, te comento, regálame tu like, nos vemos en la próxima, chao Música 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 Música